Bienvenidos al canal, bienvenidos a más o menos a este tipo de título A ver, pero ¿por qué sale esta cuenta distinta? Esta es mi primera cuenta que tuve en este juego O sea, como verán, sale todo nuevo, nuevo Porque yo no he visto ni siquiera este cuenta O sea, hace tiempo que no veo esta cuenta Voy a jugar un poquito con esta cuenta en un par de partidas Porque un suscriptor, Walter Romero, que lo todo es de acá Un saludo a Crack porque él me dio esta idea y realmente mola mucho Voy a reclamar las misiones A ver, a ver Voy a... veamos si me alcanza para algo Que quiero... quiero mejorar esta al 1 Porque me han dicho que es muy, pero muy buena A ver, a ver Recibir Al menos recibí tanto como quería, pero Comprar cualquier pistola Ni de coña Como 15 veces Así que ahorro sin el banco Ah, verdad, verdad que te ibas aquí gratis Si te daban oro por recibir oro Gente, oh, qué guay Vamos a misiones Recibimos Y recibimos Y recibimos Oh, gente, recibe tantas cosas Esta del video la dejaré para más rato Y simplemente me esperan un poquitito Si esto carga, obviamente Está cargando bien Voy a hacer un curso Bien, bien, está grabando Está grabando bien Si esto no carga Es problema mío Y las misiones son A ti te puedo cambiar Pero será más adelante Y no quiero hacer un corte Si esto cargara bien Por mi novia Ah, que el este molesta Ahí Ah, ya, ya Me hace falta más oro Para mejorar En esta cuenta tenía la vampiro al 4 Y tenía la esta que tengo ahora La chaqueta está bastante cutre A ver, ¿cuántas cuentas tengo la chaqueta? A ver, esta al... Gente, está muy cutre Oh, hace mucho tiempo Que no jugaba en esta cuenta O sea Voy a... Primero vamos a ver Diez alas, gente Vamos a ver Que no Diez suministros de golpe O sea Estoy flipando Les voy a meter un par de camuflajes A estas cosas Y nos vemos Bueno, voy a abrir esto primero Lo termino de abrir El camuf... Me dio treinta Treinta Oh, o sea Dos por un... Porquería Los duplicados Te dan una Absoluta Porquería La vaca la podría... La vaca está bastante chula En mi opinión Si puedo bloquear ese Dame el que me diste recién Para poder bloquearlo Vamos 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 Y No toca Tal que... Como estoy grabando No Voy a hacer un par de camuflajes Y nos vemos Ahora Tío Bueno, tal como vamos Vamos a hacer una partida Como verán A ver Todavía no me echaron el clan Un clan muy inactivo Vamos a jugar Una que dos partidas Y ver Este tiempo Yo cuando estaba jugando En esta cuenta Primero compré armas Que la sanitario No es tan mala Pero el problema Que gaste la mayor parte Del dinero Es mejorar Hasta el cuatro A la... ¿Cómo se llama? A esta como La vampira Y la vampira Así que es Caquita gente Es caquita Si es... No sé No sé Vamos bien 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 Oh gente O sea Que lento corre Se nota un montón Lo de... Lo que le falta De la... ¿Cómo se llama esto? Se nota un montón Lo que se le falta A la pantera Gente Oh Estas armas Gente Con esto No matas a nadie Y más Se te pega Lo que me gustó De esta Arma No es que me maten Sino que El alcance que tiene Es bastante Intentar Ganar Aunque menos Una partida Matanza Niño Bien 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 Vamos a intentar Así Tiene la Si pudiera comprar Esta cuenta Bien 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 Gente Ya Ya te estoy Empezando a robar El arma A todos los enemigos Pero es lo único Que puedo hacer Si se de gente Es muy cutre En mi parte Pero es lo único Que puedo hacer So piña Ala No 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 me vas a matar Con esta arma Jajajajaja Con la arma De Es que las armas Que tenía Realmente Era Muy Le tratas de mejorar El 4 Y que hace una porquería De daño Bien 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 Es que lo sabía Es que lo sabía Es que lo re Sabía Voy a ir con este Literalmente Porque se supone Que hace más daño Que el que tiene Pero el retroceso nunca me ha terminado de convencer Vamos a ver, vamos a ver Esto es muy bien, esto es muy bien No tanto como Gio Vamos a recargar Vamos a reventar Escopeta de mano, hermano Vamos a ver qué podemos hacer con esta piña A ver si la usas es Se está pegando mucho, lo siento, gente Alá, si se está Si la tengo Que cutras de la tía Que el arma Me parece muy, el arma me encanta Pero que sea tan cool, no Ya morí, 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 morí Lo hicieron muy bien ahí, lo hicieron muy bien Usar estas armas en realidad Estas armas distintas y todo Si más adelante Quería, quería algo Solo que quede entre ustedes y nosotros, a ver Que es la network Es la que te da el money en YouTube Y en realidad ya tenía Harto money que podía incluso cobrar Pero qué pasó Voy a, preferí perderlo Para ganar más a la Cerberus Preferí perderlo Ay, pero estas ganas dinero en los botas Así lo pierdes Porque me cambió una network Que se llama Curve Curve No me cuesta mucho Prenderme el nombre Pero esa network Es solo para videojuegos y todo Y lo bueno De esa network Es que te da el 90% De lo que gana O sea Normalmente una network Te da el 60% De lo que ganas Y esta te da mucho más Voy a perder dinero Sí Pero vean gente Miren Ahí Si no Si hubiera mantenido eso Lo malo Es que La Normalmente Normalmente Déjeme matar a este O que me mate Pero Esármame Si me llega a matar con esa Si llego a matarlo con ese Que flipo Que flipo Esta me está agravando Mucho más Que la otra que tengo ¿Sabes qué? ¿Sabes hace cuánto Que no he ganado una partida En esta cuenta? Lo saben Lo saben Explico bien la situación La network Esta me da La otra Me daba el 60% De mi ganancia O sea Si cada dólar Que ganas Ponte tú Te daban El 60% De ese dólar Y esta network Me va a dar El 90% De ese dólar Esta network Simplemente No voy a abrir ahora Porque simplemente No se me da el venazo Solamente quiero jugar más ¿Qué tal que se lo metería a esta? Porque tengo solo uno Debería haber visto Su camuflaje No mirarlo alto Mal pero Es que esta cuestión Que tengo los números molestos Bueno un montón Gente Si este video es muy apoyado Voy a seguir trayendo Video de esta cuenta Y O sea Ya la monta raza Está genial Pero de repente Igual probarnos las armas Esa adrenalina Como si Algo distinto Mola mucho Perdí Igual fue Una cifra considerable Porque Hay videos míos Que son muy Pero muy virales El más viral Tiene 180 180 mil Visitas El camuflaje Le queda bien chulo 180 mil Visitas En este Ya había ganado Bastante dinero En realidad Pero Miren A largo A futuro Ese dinero Me lo pagarían Sobre dos meses Y la network Siempre No te pagan Como al mismo mes Nunca te pagan Al mismo tiempo O sea Siempre Vas a andar Con un par Con un par de meses De diferencia O por ejemplo No te van a pagar En las fechas Te van a pagar Por ejemplo Con dos meses De atraso ¿Cachai? Eso es lo Enormal Y cuando te retiras De una network Pierdes dos meses ¿Qué hubiera pasado? Las visitas En este canal Cada vez van Aumentando Muchísimo Si me cambiara Más adelante Hubiera perdido Mucho más dinero Porque ahora Simplemente Solo pierdo Un mes Mientras que antes Hubiera perdido Muchos meses Y así me estoy entendiendo Hola Acá estoy con el Tutsunami Le encantan Estoy con el No, 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 no Estoy con el Que regenera armadura Gente Este es el peor casco Que pueden tener Yo lo estoy así Pero ya Ahora me está ayudando Me van a matar De una manera muy tonta No sé Aunque parece Que no estoy ni con un casco Estoy con el acechador nocturno No sé gente O sea Si les digo algo Le estaría mintiendo Mato a uno Pues no lo mato Voy a ir también Con esto Porque estas dos armas Realmente me molan mucho O sea Cambiar de arma Y hace tiempo Que no iba con una de estas gente O sea Me encanta Por eso gente O sea No alucineis Y digo que Puede Montarras Montarrasa Ah pero quería cambiar de arma ¿No? A ver A ver A ver Te voy a presentar A una Una amiga mía Que se llama Montarras Que no tiene palabras Simplemente Te revienta Olviden lo que dije Olvidenlo En lo más profundo De su mente Y digamos Con el gameplay Esta neve Va a ser que igual Gane mucho más dinero A ver Estás en youtube Por el dinero Pablo La verdad De Pablo No Siento O sea A mi me encanta Ese video y todo Y realmente Necesito De vez en cuando Más dinero Para meterle al juego O sea Me gustaría Meterle más dinero A este juego Para Esta cuenta Mejorarla Poder tener dos cuentas Simplemente Una cuenta Tener muchas armas Para poder traer Más armas Y todo Porque a veces A veces Jugar Normalmente Jugar Con las mismas Armas Como que Aburre Gente Ahora ya Si usara La Montarras 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 Todo el rato Y haría un punto Donde La misma Arma Mismo Todo Lo mismo De siempre Por eso Me gustaría Me gustaría Empezar a ganar Dinero Para No Porque sea Tampoco Que sea La mayor cantidad Te puedes Sobrevivir Con eso No estará Tanto Montarras Sin manos Mano Y A ver A ver Como puede estar En esta copa Con esta arma A ver Como tanto Ni yo seré Noob Pero con esta arma No estaría En copas Tan bajas Compañero Y ganamos La partida Gente No saben Hace cuánto Tiempo No ganaba Una partida Ahora lo estoy Haciendo Gracias a ustedes Bueno gente Realmente Espero Que el dinero Que gane Con la Va a sanar Pero con la Otra NETWORK Normalmente Cuando pasa Esto Cuando te cambia La NETWORK Que haces Se queda Con tu dinero Y eso Es una realidad O sea NETWORK Se queda Con el dinero Se queda Con tu Esfuercito No voy a hacerlo Porque es sencillo Que es muy poco Se queda Con tu esfuerzo Lo que tanto Te costó Conseguirlo Y realmente Eso no mola Vamos a jugar Una más Porque hay mucha gente Que me pide Que se los más Cárdenas Bumbi Este video Va a durar Un poquito más Y era Gente O sea O sea Juntos eran Eran 80 dólares Gente Había ganado Un total De 80 dólares 80 dólares Gente O sea Para mi Eso es muchísimo Como a Pablo Y vas a dejar Que te lo quiten Y así como así Gente Yo me pasó lo mismo Se lo juro Me pasó lo mismo Perder 80 dólares Porque la linda Network No te lo va a Reembolsar Yo aquí como Pero vean Más adelante Ahora que recién Estoy creciendo Y cada vez Mis videos Tienen más Visitas Ese dinero Lo podré Ir recuperando Poco a poco Ya casi ¿Ven? Esto me pasa Por tentar A la suerte Esto me pasa Por tentar A la suerte Como un copeta Porque más adelante Puede ser Incluso 100 200 dólares Porque o sea En mi otro juego Prácticamente Llegamos a 20.000 visitas En un video Malo del otro juego Tiene 10.000 visitas Y si no fue apoyado Pero Si está apoyado Y es bueno Normalmente Puede llegar Y Hola Estad Me quedé Me está De nostalgia Vamos A ver Si tuvieron La Bien Que está contando Lo de la nego En realidad Porque Como se demoran O sea Como siempre va la nego Como dos meses Atrasado O sea El mes De ponerte El mes de enero Te lo pagan En ¿Cómo decirlo? En Marzo El mes de enero Te lo pagan En marzo Y si te retiras No te pagan Esos dos meses ¿Me entienden? Y si más adelante O sea Con lo que está Creciendo el canal Y todo Se juntan Dos meses Y justo Me decidió Cambiarme Voy a perder Dos meses Que iba a ser Mucho más Dinero O sea Para mí Era harto Dinero Falló Una doble Aquí ¿En serio? Hola La gente Yo creo Que es lo que Está pasando Aquí Piña en mano Hermano Pero ¿Cómo tienen Estas armas Y están Estas copas? No lo entiendo En realidad O sea Hay veces Que me toca Con gente Que Tiene menos O sea Ya voy en Cinco mil copas En mi otra cuenta Y me toca Gente que Está menos Chitada Que lo que Está mismo Acá Mucho Menos Chitada Bien 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 Oye El otro Atrás Entonces Perder 80 dólares Que realmente Es mucho Dinero Que para mí Es mucho Con la Seguridad De que De que Voy a estar Un aneguo Que Investigue Mucho Que realmente Para mí Es buena Me va a dar Más dinero Y todo Podré Invertirlo En el canal Y perderlo No es algo Que está Asegurado Lo vas a perder Es lo que Yo estoy creyendo Porque vi Harta Nevo Y la Nevo La mayoría Hace eso Y en vez de perder Dos meses De sueldo Y todo Prefiero Dejarlo ahora Porque sé Que el canal O sea No sé Como Pero realmente Está creciendo De una manera Que flipas Y perderlo Pero Cambiamos A mejor Nevo Para estar Segurado Para más adelante Así tengo Más videos Empezaré A ganar Más videos Y cuando Me empiecen A pagar Por eso Implementarlo In my channel Y es una idea Que realmente Me mola Me encanta No, no Ya sería Mucho De obviar La de Que Vamos Seguimos 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 Porque Tenemos Que ganar Esta partida Tenemos Que ganar Esta partida Porque Esta Si la ganamos Me damos Tengo ganas De abrir Tal Que Están Con Mal vida Dos Granadas Mal tiradas Me voy Por aquí Y así Yo sé Uh Pero El segundo Disparo Me había dado Pero no sé Que me quitó El daño Gente Va a haber Mucha gente Que me va a criticar Por lo que estoy haciendo Por perder 80 dólares Me va a criticar La tarde idiota Todo lo que quieran Pero yo ya fui algo Que pensé mucho Y realmente O sea Es un sacrificio Que a futuro Va a valer Mucho la pena Va a valer demasiado La pena Porque Ya No me Incluso No sé Cuánto Creo que Me va a dar 60% Pero realmente Creo que Que estoy grabando Pero no Última kill Me la hago yo Bueno Por lo que vi ahí Ganamos la partida Otra cosa Que la ganemos Y ganamos La Por Todo Bien Abrimos Caja Se me da la opción Nos vemos En un momentito Cuando hice pausar el video Jodió todo Así que bueno gente Regrabando Si Se p*** Se p*** Reventar Y no Empiecen A Hacer A Perdiste Chantas Dólares Es algo que yo creo Yo creo que la nebo Me va a cagar con eso Y ya estoy jodido Pero realmente Voy a decirlo de nuevo Por si alguien no me entendió bien Si me cambiara más adelante Me pagaría menos De cada video Que subiría Y perder Lo cual sería Ya Si ahora Como estoy Creciendo En un par de meses Yo ya me veo En más de 10.000 Suscriptores Cada video Se ha más Vistido O sea Cada video Se hace demasiado No sé Como Lo creo Eso en realidad Gracias a ustedes Nomás Que siempre están Aprendiendo Un canal Y todo Por lo que estoy viendo El canal Está siendo muy apoyado Realmente Está ahí Creciendo Bastante Y yo lo tomo Como una inversión A largo plazo O sea Ya esto lo perdí Por eso Sino que Voy a ver Que cuando me vayan pagando Después igual Ahí iré subiendo Cosías al canal Y que los próximos videos Ya no te deben El 60% De un dólar No te deben El 60% Sino de cada dólar Te deben El 90% Se va a notar Muchísimo Ese cambio Gente Se va a notar Demasiado Extremadamente mucho Y sin más Nos vemos en un próximo video Y dejan en los comentarios A ver Dejen un comentario Solo uno Que si quieren que vuelva Con esta cuenta Si quieren que vuelva A jugar con esta cuenta Y revientenlo A likes Si ese comentario Llega a más De 30 likes Sigo Un comentario De cualquier de ustedes Que diga Pablo Quiero que sigas trayendo Videos con esta cuenta Lo hago Y un comentario Con más 30 likes Lo hago Así que sin más Nos vemos en el próximo video Adiós Adiós